Almenda, ¿juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la Patria desempeñar con lealtad el cargo de concejal suplente de la ciudad de Cutralcó para el que habéis sido electo, observando y haciendo observar en cuanto a de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Neuquén y la Carta Orgánica Municipal? Si así no lo hicieres, Dios y la Patria os lo demandan.